Novedades en torno al asesinato de Miguel Yandón. La detención que faltaba, Sebastián. Así es, estamos hablando del principal sospechoso, bueno, falta otro todavía, pero el principal sospechoso, el gitano Fernández que fue detenido. Juan Jesús, el gitano Fernández, este hombre que se había ido a la costa, se había ido a Rosario, no. Finalmente fue encontrado en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, este hombre. Y acaban de tener hace minutos también a la hija de este hombre de 24 años. Lo habíamos dicho y entonces decíamos que ya, hoy más temprano decíamos, era cuestión de horas. Ya sabían el sentido en el cual había presuntamente fugado. Así lo hicieron, llegó la Policía Federal, la Policía de la Ciudad también está trabajando y entonces lo encontraron a este hombre que está acusado de ser el autor material del crimen de Yandón y de herir, por supuesto, al diputado Olivares. Sería la persona que vemos en el video que se baja del auto y que le cuesta caminar. El gitano, el gitano de 42 años, aparentemente, y todavía no sabés qué pasa con el hijo, con Juan Fernández Cano, que son los principales sospechosos. O sea, es algo muy llamativo lo que pasó, porque parece algo tan improvisado, donde el auto aparece vinculado con multas y faltas yéndose a la costa atlántica y él aparece en otro lado, como en dirección contraria. Parece tan desorganizado, pero tan armado, porque de un lado te muestran dónde estaba el auto, en otro lado, ¿dónde habría ido? Y ahora aparece en consecuencia. Bien la policía y bien la justicia acá, ¿no? Sí, sí, sí. Además, cuando es algo familiar y cuando van deteniendo y van soltando información los apresados, se va llegando. Por eso decíamos que era cuestión de horas. ¿Vos sabés, Sergio, que al final no es el hijo? Aparentemente es el sobrino. ¿Es verdad que se dijo que era el hijo? Es el sobrino, la persona que todavía no está detenida. Y ojo, yo, abogado defensor en estos momentos, con un solo arrestado, digo que él no disparó. ¿Por qué digo esto? Porque no está claro en el video. Por supuesto que hay peritajes, hay cuestiones de criminalística que pueden llegar a aclarar eso, pero por ahora, para nosotros, no está claro quién es el autor material de los disparos. Ahora, si vamos a la teoría de fondo, al supuesto móvil derecho, que estamos hablando de la hija, la hija detenida de 24 años, y este hombre, el detenido, es el padre, bueno, obviamente la venganza la habría materializado directamente el mismo. Dos más dos es cuatro, en este caso. Gracias.